Miren estos dos Están tirados uno encima del otro Con sus vasitos iguales Y una pancita Ay que bonita Ay papito A ver el ayuno de hoy no se lo va a comer Todo lo que pasa es que yo me como el resto Lo que queda Así que su panqueque, pan con mantequilla, huevos Presas, uvas Un pedacito de platano Y ese es el desayuno del día Eva está ya comiendo Está un mío que como les digo yo me voy a comer Lo que quede de los hijos Y es mi papi ¿Ah? Aguchi ¿Qué hace mi cholo? Estoy así en pijama Eva fue su clase de canto Y Liam se quedó con papi Que papi también está cansado Porque trabajó hasta tarde ¿No está bien? Pon otro Y les compré esos stickers Un dólar por todos Varias hojas de stickers No los pintes ahí pues mi amorcito Ahí sí Pinta en tu papel Acá No No Ok Así que ellos van a empezar a hacer sus cosas Mientras que yo Trabajo en la cocina Y en varias cosas más Porque la casa es un desastrísimo ¡Mamá! Sí mi amor ¡Oh no! Está bien mi amor Está lindo Haz una pelota Voy a enseñar cómo hacer la sopa roja rusa Que es buenaza Y sí Es roja Sopita Sopita de Halloween rusa En febrero les haya gustado la receta Ok Pongan, pongan todas las arañitas ¿No vas a ayudar de Eva? Sí Oh Enseñando a su papi A ver Ven tu ojito Ven ¿Qué piensas de lojito? ¿Una pestañita? ¿Aca? ¿Puedo? ¿Puedo ahí? Mira cómo vas a poner todas las arañas Ponlo ¿Ves? ¡Bravo! Dame cinco Dame cinco Dame cinco Dame cinco Quiero cinco A papi le das cinco y a mami ¿No le das? Dame cinco No hace caso Esa palabra Sí Sí No hace 법 Dame cinco Dame cinco Dame cinco Dame cinco Doe Even Vaya ¡Vaya! ¡Uuuu! ¡Yeeey! ¡Hazé bien! ¡Tírala! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Yeeey! ¡Miren! ¡Miren estas calabazas! ¡Miren! ¡Tenemos que decorar las calabazas así! ¿Vamos a decorar las calabazas? ¡Sí! ¡Y vamos a pintar las calabazas! ¿Vas a pintar las calabazas con Mami y Día? ¡Ajá! ¿Con papi? ¡Sí, con papi! ¡Papá, te vamos a presentar las calabazas! ¡Vamos a presentar las calabazas! Los niños obviamente no pueden utilizar un cuchillo para cortar las calabazas. Yo les dejo que los pinten con témperas. Así que están. ¡Ajá! ¿Vas a pintarla todo o vamos a dibujar los ojitos? Están pintándolas así, tengo más colores para darles. ¡Mamá! ¡Ajá! 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 ¡Dile hola, Alicia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dile hola, Yuri! ¡Y Dilan! ¡Dile Yuri!